Adara es una niña extraordinaria, es una niña que con la ayuda de su familia ha sorteado todo tipo de obstáculos para poder demostrarle al mundo entero la gran capacidad intelectual que posee. Tengo nueve años. Soy ingeniera en matemáticas y estoy estudiando ingeniería industrial en sistemas. Yo estoy pensando en titularme muy pronto y estudié astrofísica. Querida Adara, te felicito por todo lo que has logrado hacer a tu corta edad. Tu joven trayectoria es impresionante y cada paso que sigas dando por la vida a través de los años seguramente te seguirá dando grandes satisfacciones. Y tú tendrás la gran responsabilidad de aprovechar tus conocimientos para hacer el bien y ayudar al progreso y la evolución. Es que mi sueño es ser astronauta. Sí. Una vez toque un traje espacial de verdad. Me imagino cuando voy a estar allá en el espacio, voy a explorar mucho la luna y la Marte. Que no se rindan ni sigan sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!